Bueno, sean todos muy bienvenidos a un episodio más aquí en el podcast de Contra Cultura, en Radio Contra Cultura también a través de Spreaker, de Spotify, a través de YouTube. Nos puedes escuchar y también a través de Odis y darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando este programa que va a estar interesantísimo. Les recomiendo que se queden hasta el final porque estoy seguro que no va a tener ningún tipo de desperdicio. Vamos a hacer un programa de análisis un poco de la situación global, de las situaciones de crisis que está viviendo el mundo, de dónde vienen un poco esas crisis. Son por diseño, son algo completamente espontáneo, natural, orgánico o simplemente se está tratando de cambiar el modelo. Es necesario entender todo este tipo de cosas en profundidad. Y por supuesto, tomen esto como algo netamente referencial para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero ¿quién me acompaña hoy día? Me acompaña nuestro amigo Andrés Barrientos, que muchos de ustedes ya conocen en este canal y que siempre que ha venido la gente lo pide de nuevo. Y lo quise justamente invitar hoy día para que nos pusiera un poco al tanto de una serie de cambios que se están suscitando en el mundo hoy día. Andrés, bienvenido una vez más a Contra Cultura y cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia, a la gente que escucha esto por primera vez, a qué te dedicas, cuál es un poco tu currículum, tus últimos libros, tu canal en YouTube. Hay una serie de cosas que son nuevas, tu grupo en Telegram también. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y también por invitarme nuevamente a este canal. Un saludo a todos los que nos escuchan y agradecer también el tiempo que se dan para poder reproducir estas importantes conversaciones que se dan en este canal. Bueno, algunos ya me conocerán dentro del programa y en algunas actividades. Yo tengo estudios en las ciencias duras, por así decirlo, desde la ingeniería civil, con especialidad en temas de gestión de gobierno y administración de la construcción. En la cual, a medida que ha pasado el tiempo, he ido desempeñándome en el rubro privado y también público. También en eso, dado que soy muy inquieto intelectualmente, he decidido dedicar una buena parte también de mi tiempo a temáticas públicas, a temáticas geopolíticas y también de análisis de los contextos globales económicos. Así que en eso, bueno, tendrán ahí algo de información que pueden revisar en mis redes sociales, como Andrés Barrientos en Instagram, Andrés y yo en bajo BTOS en Twitter. Y también recientemente en el canal que acabo de crear, que es un canal con información variada sobre análisis de estas temáticas, que se llama Perspectiva Austral. Así que yo creo que por ahí tenemos algunos análisis, he escrito algunos libros y hoy estoy trabajando junto a un abogado que es muy interesante en estas materias de insurrecciones y de cómo estos fenómenos marginales están deteriorando los sistemas democráticos en Occidente. Así que esperamos dentro de algunos meses más tener la publicación de este nuevo libro de análisis que va a ser, esperamos, un aporte para el continente. Bueno, buenísimo. Ahí lo tienen Andrés Barrientos. Los invito a suscribirse a su canal. Vamos a dejar el link abajo en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a eso también. Empecemos, empecemos, amigo mío. ¿Qué te parece si vamos ya directamente al grano? Y aquí hay que analizar algo que es, bueno, bastante complejo. Vamos a tratar de aportar nuestro pequeño grano de arena con la humildad que nos caracteriza, pero entender cómo podríamos entender, según tú, este contexto y la situación global. Sé que te estoy preguntando algo muy amplio, pero cuando uno estudia las agendas que se están implementando, la verdad es que se achica bastante el panorama y nos permite tener una visión mucho más real, acabada de lo que está sucediendo. ¿Por dónde te gustaría comenzar ahí? Sí, Carlos. Yo creo que sería bueno que partamos un poco con el contexto que estamos hoy en la guerra económica por la hegemonía del sistema financiero. Yo creo que ahí hay un tema importante porque se entrecruzan variables geopolíticas y también del desarrollo de las distintas actividades que se están dando tanto por China, comandado por el Partido Comunista Chino, y también lo que es Estados Unidos y el bloque occidental. Yo creo que aquí hay un tema súper relevante porque posterior al tema de la crisis gestada por los gobiernos por la pandemia, la impresión de dinero y la entrega a mansalva de distintos subsidios, incremento del gasto del gobierno y del Estado, en el mundo eso ha provocado, obviamente no es de manera inmediata, pero está viéndose las consecuencias hoy de una inflación muy elevada y que ha llevado a gastos que no se tenían, en tanto porcentaje, no se tenían desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este panorama lo que está llevando hoy es que haya incremento de precios, costes de la vida y muchas otras temáticas que están en pugna hoy directamente por la culpa de las decisiones de los gobernantes frente a tanto los encierros, congelar la economía y posteriormente también todos los incrementos de impuestos y alzas que han visto mermadas la calidad de vida de los ciudadanos en general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que hace meses atrás, Reserva Federal, comandada por Jerome Powell, había dado señales que probablemente la inflación estaba bajando o estaba subiendo y desacelerándose. Lo cual, obviamente, los mercados financieros tomaron esta señal, es decir, las personas tomaron esta señal como algo que probablemente este 2023 vamos a tener un panorama económico un poco más positivo de lo esperado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy? Es que la inflación está aumentando igual en el sentido de que nos está completamente controlada y el mismo presidente de la Reserva Federal está señalando que probablemente las tasas van a tener que aumentarse no 25 puntos, sino 50 puntos de la tasa de interés. Entonces, ahora vemos, de un día para otro, que la probabilidad de aumentar 50 puntos la tasa en la Reserva Federal es de un 79% versus el 20,6% hoy que tenemos en el FedWatch Tool. Entonces, estamos viendo, obviamente, que la Reserva Federal está haciendo todos los esfuerzos para buscar disminuir la inflación, aumentando la tasa de interés, y esto va a tener consecuencias también. Uno, el empleo, porque hoy lo que está pasando en Estados Unidos, la principal economía del mundo, es que hay muchísimo empleo, las tasas de desempleo están bajas, y además el consumo está a la alza, es positivo. Por lo tanto, para poder, entre comillas, congelar esto, obviamente van a seguir aumentando las tasas y eso tiene consecuencias también en el dólar a nivel global. ¿Qué pasa con China? China ha hecho un llamado, Xi Jinping ha hecho un llamado a Occidente, en este caso Estados Unidos, termine con la retórica contraria a China, y con esta retórica agresiva que según dice Occidente, entonces obviamente está creando un bloque con Rusia para tratar de buscar, fortalecer el yuan. Y eso obviamente también con el BRICS, donde está India, Brasil, Rusia, China, que son países que son relevantes dentro de este proceso. Se está calentando también el fenómeno de la posible invasión a Taiwán, que es algo que ha estado ahí presente, y obviamente esto genera una situación de distorsión a nivel geopolítico, donde no están reinando los acuerdos, o entre comillas, el multilateralismo y la paz. Así que eso básicamente es como lo que nos estamos situados hoy, y desde Latinoamérica, nuestro continente, teñido de rojo, obviamente están mirando con muy ojos las inversiones del Partido Comunista Chino en nuestro continente. Exactamente. Me gustaría volver un minuto atrás para explicar este fenómeno, que mucha gente no sabe y no ha dimensionado lo que esto significa, que son estas, la introducción de la moneda digital, ¿cierto? Estas famosas monedas que se llaman las CBDC, que son monedas digitales emitidas por un banco central, ¿cierto? Y tienen esta sigla de CBDC. Tú hablaste en un principio que estábamos en medio de una transformación, ¿cierto? Y para eso estamos viendo una serie de movimientos que han sido, justamente son financiados por aquellos que quieren estos cambios radicales y que trabajan para los grupos económicos más fuertes. Y qué mejor ejemplo que esta CBDC, que tienen mucho que decir en esta transformación, esta transformación hacia la moneda digital, donde se está hablando cada día más. Expliquemos un poco ese fenómeno, porque eso nos permite entender mucho de lo que tú también acabas de explicar y que es clave, porque es un sistema de, es mucho más allá de una moneda, es un sistema de control de las transacciones, un sistema de control absolutamente total, donde el dinero en efectivo ya no va a tener ninguna validez, al menos eso es lo que ellos quieren y quieren que todas las transacciones que usted hace sean, estén monitorizadas por el Estado. Hablemos de eso. Sí, eso es muy importante, porque dentro de las pugnas que tenemos hoy, por la estabilidad del sistema financiero global, lo que ha ocurrido es que las llamadas criptomonedas o criptoactivos, que principalmente Bitcoin es la que tiene la mayor capitalización de mercado y la mayor importancia y relevancia dentro del mundo digital, y suscita una amenaza para el sistema controlado por los bancos centrales a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que los expertos de los principales bancos centrales, ya sea el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, en los Estados Unidos, están por la creación paulatina de las Central Bank Digital Currency, que son las CBDC, o que son las monedas digitales de bancos centrales, que ya, para que se vayan tomando en cuenta también, en Chile ya se está estudiando también. Hay un informe del Banco Central que perfila las implicancias de crear una moneda digital de bancos centrales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que esto es simplemente, en palabras muy básicas, es pasar a un sistema monetario o dar la alternativa a un sistema monetario que sea controlado por los gobiernos o los bancos centrales, más allá de la independencia que tienen en algunos países que son mayoritariamente más libres. Pero lo que ocurre aquí con las CBDC, que pueden permitir algunas transacciones más relevantes, por supuesto, es que van a permitir, en gran medida, el control del consumo, el control del dinero de todas las transacciones, porque es anclar el sistema monetario tradicional con las transacciones electrónicas y para llegar a esta función. No quiero entrar en los parámetros técnicos de propiamente de las monedas del Banco Central, pero hay un tema muy distinto, por ejemplo, y es que para que no las relacionen con el Bitcoin, o con otras criptoactivos, que son por ejemplo Ethereum o lo que es Cardano, que son otras criptoactivos que son muy relevantes. Y que la principal diferencia que se da entre estas monedas de bancos centrales que están controladas por los estados en sus distintas medidas, es que los otros tipos de criptoactivos suponen una amenaza porque no tienen control. Claro, no tienen este control. ...de las formas detectadas por la descentralización. Sí, te estoy escuchando ahí, pero entiendo perfectamente el punto al que vas. Estos activos no tienen control, ¿cierto? Pero a la vez necesitan, esta vez, controlarlo todo. Entonces, este tema de atacar al Bitcoin, y el Bitcoin también abrió la puerta para que se fuera desmaterializando el dinero, ¿cierto? Porque ahí también la gente entiende que el dinero puede no ser de alguna manera respaldado por un billete en efectivo, me refiero a eso, para poder hacer una transacción. Entonces, eso también fue digitalizando de alguna manera. Y hoy día, dicen, con la excusa, ¿cierto?, de combatir los flujos ilícitos y todo este tipo de cosas, dicen que es necesario también la regulación de las criptomonedas. Y eso ya es bastante sospechoso de por sí. Fíjate que dentro de la Agenda 2030, y este tipo de cosas que se han visto, el sitio de las Naciones Unidas dice lo siguiente. Dice, para ayudar a combatir los flujos ilícitos, invitamos al Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial y a las Naciones Unidas a ayudar tanto a los países de origen como a los de destino, y invitamos a las instituciones internacionales y organizaciones regionales apropiadas a publicar estimaciones del volumen y la composición de los flujos financieros ilícito. Entonces, hablan ellos que van a fomentar el intercambio de la información entre las instituciones financieras para mitigar, según ellos, el impacto potencial que tiene la lucha contra el lavado de dinero y el estándar de financiamiento del terrorismo sobre la reducción del acceso a los servicios financieros. O sea, están empoderando al FMI, al Banco Mundial, ¿cierto?, para acceder a la información financiera de todo el mundo con la excusa de los ilícitos, del terrorismo, de estos famosos flujos ilícitos que no tienen cómo controlar y por eso les sirve todo este tipo de actividades ilícitas, finalmente les permiten a ellos tener mayor control. Así es. De hecho, antes de ya crear los criptoactivos o que se cree Bitcoin, ya los delitos informáticos han sido algo natural. Y obviamente no es el problema de la forma de pago, en este caso, de que el 1% del PIB sea del PIB mundial, esté dentro del tema del cibercrimen. El cibercrimen se hace aquí, en China, en cualquier parte del mundo y los mecanismos de control de estas materias no tienen por qué pasar por el control de la misma moneda. Obviamente esa es una opinión personal. Pero efectivamente la diferencia está en estos temas porque los criptoactivos tienen dos mecanismos principales en los cuales se manejan, que son el proof of work o el proof of stake, en lo cual es prueba de trabajo o prueba de participación criptográfica y que la prueba de trabajo es la que se llama como la minería criptográfica. Y el otro es que la prueba de participación se basa como en la participación de los actores dentro del sistema. En cambio, en las llamadas CBDC, o las monedas de banco central, lo que va a primar, obviamente, es el control de toda la transacción y además que esa moneda, entre comillas, digital va a ser entregada y creada por los bancos centrales, en lo cual en realidad no tiene en cierta medida ningún valor social. Entonces ese es un tema que hay que tener bien en consideración porque las monedas de bancos centrales están avanzando en el Banco Central Europeo, están avanzando en las reservas federales de Estados Unidos, el Yuan Digital también, y en Chile, para los que nos escuchan en nuestro país, efectivamente hay un informe emitido entre el año 2021 o 2022 que ya hacen un estudio del potencial de una CBDC chilena. Claro, todo esto es clave para poder entender hacia dónde nos dirigimos con este tipo de lideranzas. ¿Quieren un control total? Lo dijo Boris Johnson en su último discurso que fue escalofriante, digno de una personalidad completamente psicópata, donde quieren controlar absolutamente todo, donde él mismo dice textualmente que ya no habrá ningún lugar para que tú te escondas. Pero él no le habla a los terroristas ni a la gente, a los malhechores, ¿cierto? Sino que simplemente le habla a los ciudadanos comunes y corrientes, que su simple privacidad podría ser algo que quieren mantener, ¿cierto? Pero eso Boris Johnson dice que es imposible en el mundo de mañana, que no va a haber ningún lugar donde te puedas esconder y que el control va a ser total. Esto recuerda mucho, por supuesto, a la gente que es estudiosa de la Biblia, al sistema de la bestia, sin ningún lugar a dudas. Así que, no sé qué piensas. Sí, déjame agregar un tema que es importante para después ahora situarnos un poco más arriba. Y esto tenemos que entenderlo, que calza perfectamente con la matriz entregada por Klaus Schaub en su libro de Great Reset, el gran reseteo. ¿Y por qué? Porque efectivamente se habla de un cambio en la forma de vida, un cambio en la forma que nos relacionamos, en un cambio de nosotros mismos, de la humanidad, y además en el cambio de un sistema financiero, entre comillas, más inclusivo. Y eso, obviamente, con unas CBDC, que son monedas de bancos centrales, lo que se va a hacer es disminuir la libertad de transacción de las personas. Va a haber un control mucho más específico y además es una guerra, a mi juicio, contra el fenómeno de Bitcoin y que lo van a dar los gobiernos, precisamente. Por eso es tan importante para los banqueros centrales a nivel global avanzar en esta CBDC para, obviamente, dar un mayor control del poder del Estado. Claro. Finalmente, todo se va a traducir en mucho más impuesto porque al poder controlar, ¿cierto?, que es justamente lo que quieren con este tema de la huella de carbono. No sé si has tenido la oportunidad de ver una cosa horrorosa que hace el Banco Santander en su aplicación que tiene, donde ellos, el dinero que entra a tu cuenta, ellos van teniendo un flujo, ¿cierto?, un control de todo lo que tú gastas, ese dinero, y finalmente eso se traduce en una huella de carbono. Entonces te dicen, puedes mitigar esta huella de carbono pagando no sé tanto. Pero el punto es que están monitorizando todas las transacciones que estás haciendo y ahora están, porque vamos a tener que hablar un poco de eso, del tema de los impuestos, ¿cierto?, estos impuestos verdes que también son parte de toda esta agenda, de lo que quiere el Foro Económico Mundial, donde te van a empezar a castigar por consumir ciertos productos como la carne, el combustible, una serie de cosas con la excusa de salvar al planeta. ¿Qué nos podrías decir de eso? Porque ese también es otro punto clave de todo esto, hacia donde se dirige este mundo bajo los auspicios, en este caso, del Foro Económico Mundial y de otras organizaciones que son clave. Sí, mira, antes de entrar en esa materia me gustaría citarte a tres personajes que son extremadamente relevantes respecto a esta materia de la CBDC. Por ejemplo, Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, dice, no me gusta ver un nuevo periodo de banca libre debido a las criptomonedas. Se requieren monedas digitales de bancos centrales para mantener el papel de los bancos centrales. ¿Qué nos dice Bolli, que es el director general del FMI? Fondo Moneda Internacional. Dice, la CBDC puede permitir que las agencias fundamentales y los actores del sector privado programen, permitan funciones de políticas específicas, por ejemplo, cupones de consumo. Para programar la CBDC, el dinero, debe orientarse con precisión para qué tipo de personas pueden poseer y qué tipo de uso puede tener este dinero para ser utilizado. Eso es clave. Y para cerrar, claro, y para cerrar, el South China Morning Post señalaba que el Banco Popular de China publicó un proyecto de ley que dará estatus legal al sistema de moneda digital para pago electrónico y por primera vez el yuan digital se incluyó y definió como parte de la moneda fiduciaria soberana del país. Entonces, tres casos importantes. Esto lo saqué del blog del economista Mark Vidal, que es muy bueno, lo recomiendo seguir, que obviamente nos sitúa en qué panorama estamos viviendo de transformación económica a nivel global, muy alejado a los principios fundamentales que trató Adam Smith en la riqueza de las naciones o en la teoría de los sentimientos morales, o muy alejado también a los principios de las cuales a Salamanca, donde se teorizaba sobre el rol del dinero, el rol del comercio y también de los mercados libres. Exactamente, exactamente. Hablemos un poco del tema de los impuestos, ¿cierto? Todo esto, porque todo esto es parte de este sistema, vamos a decir, entre comillas, este sistema de, no sé qué tan entre comillas a estas alturas, del sistema, de este sistema de la bestia. ¿Qué rol tienes, crees tú, que tienen los impuestos en tratar de transformar, ¿cierto?, en tratar de moldear este mundo del futuro que dice el Foro Económico Mundial? ¿Por qué van a usar cierto tipo de impuestos, crees tú? ¿Por qué en medio de una crisis económica donde hay que decir además que esta producción de la inflación actual le sirve además para meter este nuevo sistema? Ahí tiene sentido, ¿cierto?, meter este nuevo sistema financiero, reemplazarlo por esta CBDC, pero ¿por qué crees tú que se están aplicando ciertos tipos de impuestos, castigando ciertas actividades humanas? ¿Qué es lo que buscan con eso? ¿Simplemente mejorar la calidad de vida de las personas o hay algo detrás de esto? Yo entiendo que hay una discusión teórica entre cómo se mejora la calidad de vida de las personas, de la gente. Y eso, obviamente, hay distintas visiones. Yo entiendo perfecto eso. Ahora, cuando uno toma una postura de que a través de un sistema de libertades, donde además los gobiernos tienen un rol un poco más reducido o mucho más reducido respecto a la actividad de los seres humanos, obviamente eso, a mi juicio, genera una alternativa de mayor bienestar, donde las personas tengan la libertad de poder comerciar, elegir, etcétera, sus actividades. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy con la agenda hegemónica? La agenda hegemónica de los principales líderes globales está por darle las mayores atribuciones al gobierno y al poder del Estado. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos de los líderes con esa fatal arrogancia de querer controlarlo todo, están buscando que ellos van a ser los principales creadores de esta agenda. Lo dice el mismo Klaus Schaaf, somos los líderes que estamos aquí acordando las nuevas transformaciones de la humanidad. Entonces, lo que obviamente van a buscar es que constreñir la economía local, rural y también de las empresas que no pueden pagar es parte del objetivo para poder satisfacer con prebendas desde parte del Estado, con regulaciones, etcétera. Y por eso también hay que tener mucho ojo con esta reunión del G7, reunión del G20, etcétera. Porque muchos de los que tienen el poder de mercado más elevado, en este caso grandes corporaciones transnacionales, lo que hacen es inmiscuirse en estas reuniones políticas para fijar reglas del juego, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, y fijar esa regla del juego para los actores principales dentro del mercado global. ¿Y qué ocurre con eso? Terminan aumentando las barreras para los comercios que van atrás. Entonces, eso hace que haya mayor complicación para poder contratar personas, despedir personas. Hacen que las empresas más pequeñas estén acogotadas, por así decirlo, en lenguaje coloquial, con los pagos de impuestos. Y eso obviamente es un paso, por ejemplo, con el impuesto global corporativo que se presentó en una de estas grandes reuniones, solo algunas empresas pueden cumplir con estos parámetros. Entonces, obviamente, lo que hace es pasar a un sistema donde las grandes corporaciones principalmente sean aquellas que mueven la economía y todas las pequeñas y medianas empresas se vayan viendo complicadas. Y es por eso también que los gobernantes buscan mayores impuestos. Recientemente en Chile vimos la votación también de una reforma tributaria, una de las tantas para seguir subiendo impuestos como siempre, la cual se rechazó. Y si uno analiza el contenido político de la reforma tributaria es lo mismo. La política de que los mayores ricos paguen más, de que todos paguen más y además de seguir creando nuevos impuestos a distintas actividades económicas en las cuales ya hasta los profesionales tienen que pagar impuesto a valores agregados por un servicio que es parte de su intelecto. Una cosa de locos pero en realidad lo estamos viendo en todas estas reformas tributarias. Pero al fin y al cabo las reformas tributarias lo que buscan es en la actualidad de estos líderes políticos y acá meto a la gran mayoría de los líderes políticos de las izquierdas nacionales internacionales y también de algunos políticos llamados liberales dentro del mundo de seguir aumentando los impuestos y que hacen que solo las empresas más relevantes en ganancias multimillonarias puedan pagar este tipo de tributos. Por lo tanto ahí vemos también una nueva forma de corporativismo que se está asomando dentro de esta economía global y que también nos advierte en cierta medida el Foro Económico Mundial en su nuevo reporte que podemos comentarlo después. Impresionante esto porque tú lo mencionabas muy bien las actividades por ejemplo intelectuales donde ahora quieren cobrar impuestos y lo están haciendo ya han comenzado quiere decir que hasta tu cerebro le pertenece al Estado o sea ya no te están dejando espacio de maniobra y aún así la gente está preocupada del fútbol todavía del comunismo o de la extrema derecha y no se dan cuenta que le están robando absolutamente todo y controlando toda la actividad humana. Estos impuestos finalmente van dirigidos también creo yo a moldear a tratar de transformar las conductas transformar la manera en que vivimos la manera en que nos comportamos la manera en que nos movemos dentro del mundo a todo el transporte a todo el movimiento que tiene la sociedad obviamente todo esto está siendo restringido el tema de las dietas y todo eso así que son impuestos acorde a la agenda 2030 pero yo quiero centrarme un poco ahora que vayamos avanzando un poco en el programa porque aquí hay riesgos ¿cierto? hay riesgos globales de medio plazo de largo plazo también basados en lo que nos están advirtiendo digamos entre comillas el foro económico mundial ¿cierto? hablemos de esos riesgos globales de medio plazo centrémonos en eso ¿cuáles son los riesgos que podríamos estar experimentando ahora o que se nos pueden venir en un corto plazo? Sí esto es súper relevante también porque para poder entender un poco cómo se está moviendo la dinámica global es relevante para todos los que nos escuchan también leer qué nos dicen los informes y los documentos que emanan de estas instituciones que al parecer controlan la agenda pública mundial ¿y qué nos está diciendo? recientemente todos los años aparte de de organizar el famoso foro de DAOs el World Economic Forum tiene también una publicación anual que se llama el reporte o el informe de los riesgos globales y en esto en el nuevo capítulo la nueva edición tiene dos cosas que son fundamentales primero es un análisis de los riesgos a corto plazo es decir de aquí al año 2025 y los de largo plazo que es a 10 años ¿ya? que son las catástrofes que vienen en la proximidad tenemos que entender también que el relato de las élites globales que controlan el foro económico mundial siempre es con una mirada catastrofista y ese es como el disclaimer que hay que hacer dentro de estos informes y entender también cómo se está moviendo esta discursividad entonces vemos que dentro del informe hay cinco puntos esenciales para tener consideración a corto plazo primero que va a haber un costo una crisis en el costo de la vida que lo estamos viviendo actualmente es algo que no hay que ser adivino para ver que la capacidad monetaria está disminuyendo los salarios no están incrementándose de manera muy fuerte y los precios de los ya sea commodities o por ejemplo de otras actividades están incrementando cada día sentimos que el dinero tiene menor valor segundo que es la economía la ralentización de la economía que tiene que ver también con todo esto post pandemia que en la cual se cerró la economía las cadenas de suministro han tenido una grave problemática hay mayor desconfianza con China por lo tanto también hay relocalización de empresas en tanto a poder desarrollar o continuar desarrollando sus negocios entonces obviamente incrementa los costos y hace que también la economía veamos que este año 2023 y el 2024 el crecimiento no sea el más adecuado para la sociedad actual lo otro que nos dice el foro económico mundial es que uno de los riesgos también es la guerra económica y eso es lo que hablamos inicialmente en el programa del tema de Estados Unidos China y la relevancia de este fenómeno de la guerra de la agresión rusa a Ucrania que está llevando a que Rusia mire a China y empiecen también a elucubrar una nueva estrategia para agredir al dólar después tenemos el tema de el fracaso o de la acción climática que ellos mismos la ponen así me imagino para poder acelerar la agenda climática entonces estamos viendo que hay un fracaso en acción climática pero sin embargo todos los países están acelerando su acción climática entonces ahí uno ve esas contradicciones que pareciera que existen pero en realidad el tono catastrofista es para acelerar la agenda problema reacción solución finalmente cierto curiosamente ellos nos vienen a advertir de esto pero también Klaus Schwab dice al mismo tiempo nosotros penetramos los gabinetes cierto y meten a su gente dentro de los gabinetes de los distintos países estamos hablando al más alto nivel promueven justamente la agenda que ellos quieren y ahora vienen con curiosamente porque esto parece que fueran reales iluminados y ahí uno podría pensar realmente que vienen a salvar el mundo pero curiosamente ellos promueven estos problemas financian además todo este tipo de catástrofes y después le echan la culpa al ciudadano común y corriente y vienen ellos con la solución mágica y fantástica y si tú no te pliegas a esa solución bueno tú estás en contra del planeta y poco menos que vas a ser responsable de la extinción de la raza humana que además promueven ellos mismos también o sea no sé qué qué opinas de eso pero esto es realmente para mí es realmente un absurdo este tipo de declaraciones y a mucha gente ya le da risa leer esta cosa del Foro Económico Mundial que hoy día se presta para cualquier cosa sí claro de hecho también vemos a partir de lo mismo que otra de las variantes que el Foro Económico Mundial nos dice es que uno de los riesgos es la excesiva polarización entonces claro detente en ese punto es sumamente importante lo que estás diciendo porque yo creo que la gente todavía no dimensiona dónde va a llegar esto si esto continúa de la misma manera sí entonces lo que hay que entender es que ellos mismos dicen que hay excesiva polarización por lo cual hay que buscar mecanismos de cohesión pero sin embargo cuando analizan las propuestas de políticas que ellos proponen por ejemplo la digitalización total del ser humano la transformación del ser humano las políticas que ellos promueven son radicales entonces ¿cómo es posible entender de que exista una reacción ante sus políticas radicales que no polarice? entonces es una pregunta que tenemos que hacer lógica de ellos mismos claro ellos mismos son los que polarizan al presentar propuestas radicales mostrándolas como si fuesen ancladas a un progreso inherente al desarrollo humano lo cual no es así entonces estas estas esta mirada que de entender un progreso como si pasase a lo largo del tiempo y tenemos que simplemente asumirlo y tomarlo es obviamente un error entonces lo que está pasando hoy es que efectivamente más personas están tomando en consideración estas medidas están difundiendo por ejemplo como este canal y además están reaccionando ya sea ingresando al sistema político de una u otra manera investigando denunciando estas actividades y también mostrando que existen otras alternativas para poder desarrollarse yo creo que eso es clave también para que todos hagamos un análisis crítico también de estas medidas que empiezan a aparecer como esbozos de bienestar que en realidad parecían no se están así y ahí quiero recordar algo que estaba muy en boga también que son las llamadas ciudades de 15 minutos que efectivamente yo tengo una mirada de crítica sin embargo tampoco soy tan tajante en decir que las ciudades de 15 minutos son creadas para el control yo no creo eso sin embargo es una teoría que se planteó por parte de Carlos Moreno que es un intelectual un docente de la Sorbona en París y que ha sido muy popularizado por el Foro Económico Mundial y Naciones Unidas y que principalmente en términos muy basales lo que permite o busca es plantear que las ciudades deben garantizar que los residentes puedan cumplir seis funciones esenciales que es tener vivienda un trabajo comercio adecuado atención médica educación y entretenimiento en un radio de 15 minutos y bueno si bien suena una propuesta muy atractiva por así decirlo de que todo esté cerca de tu casa para poder tener tu bienestar se empieza a empiezan a entrar dudas y esto no es teoría de conspiración sino que son dudas razonables respecto a que como un sistema que buscase ser más sustentable para que la vida sea más agradable puede tener ciertos riesgos de aumentar los sistemas de control de vigilancia de los ciudadanos y eso es una duda razonable que creo que Carlos Moreno que Carlos Moreno cual es un intelectual que yo respeto bastante no ha dado respuestas efectivas de esta materia porque realmente si esa propuesta puede ser adecuada imagínate que esté las plazas que hay en centros comerciales a menos de 15 minutos sería una maravilla por así decirlo pero dado que la sociedad de la vigilancia ha aumentado tan fuerte esto también puede suponer riesgo entonces hay que mirar las dos caras de la moneda yo entiendo que el mismo Carlos Moreno ha señalado que se han creado teorías de conspiración sobre materia pero no hay que minimizar tampoco el riesgo del aumento de las sociedades de vigilancia entendiendo que en estos dos o tres años fue utilizado en gran medida el sistema cuadrante para poder controlar los movimientos de las personas así que no podemos hacernos los tontos con esto claro ya tienen el beta exacto exacto y lo otro para recortarles también a los amigos chilenos que nos ven es que hubo un estudio que se hizo de que en la capital en Santiago menos del 1,8% de la población viviría bajo los estándares de estos ingenieros sociales así que ojo ahí que también estamos muy lejos de buscar ese ideal hoy una propuesta más que todo académica hoy pero obviamente no podemos pensar que eso no puede ser mañana esto se está pareciendo claro a un canal de esos canales rancios utópicos cierto de los años 60 de la izquierda donde todo era esta utopía cierto qué ciudad de 15 minutos vas a armar con la delincuencia que hay ahora cierto acaba de Walmart de cerrar una 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 en Portland creo que fue en Portland decidió cerrar unas tiendas porque ya está desbordado el tema con los antifas con la violencia con estas ciudades que quieren estar defunded de police y todo este tipo de cosas que quieren quitarle los recursos a la policía lo que estamos viendo hoy día son ciudades que se están las veredas se están tiñendo de sangre cierto producto de las mismas políticas que han implementado esta gente y que hoy día están están asesinando personas porque esa es la realidad esa es la realidad ahora yo me quiero detener quiero volver un poco atrás porque tú nombraste cosas muy muy importantes y las pusiste en un contexto que me parece brillante la manera como lo lo explicaste yo no había visto ese ese lado pero mencionaste que este tipo de medidas que se estaban implementando eran medidas radicales cierto y que por supuesto iban a tener una respuesta de digamos de autodefensa de las personas sin ir más lejos pienso en el ejemplo por ejemplo de querer quitarte tu granja como está pasando en en los países bajos cierto específicamente en Holanda y qué tipo de respuesta quieren para ese tipo de cosas cierto entonces es muy importante cómo lo pones tú cómo lo explicas tú porque esto explica de alguna manera de qué lado viene quién está creando esta polarización si tú estás cambiando diciéndole a la gente que tiene que comer gusanos y ya no puede comer carne si tú le estás diciendo a la gente que ya no puede tener la patria potestad sobre tus hijos si le estás aumentando los impuestos a discreción sin preguntarle nada a nadie si estás implementando una agenda sin votación política eso va a ser una participación de la ciudadanía cierto y además falsamente en nombre de la democracia si le estás quitando las granjas a la gente si estás cuestionando la propiedad privada si además financias grupos o facilitas o eres ayudista de grupos terroristas que también ponen en entredicho la propiedad privada y terminan desplazando personas qué tipo de respuesta cómo no van a crear un mundo polarizado cierto pero ellos dicen que te vienen a ofrecer la solución a ese mundo polarizado si esto es dos más dos son cuatro así es estimado Carlos y lo que es importante ver en toda esta agenda es que muchas veces los que apuntan con el dedo a la gente que entre comillas polariza son ellos mismos los que están llevando esta agenda radical y por qué digo que radical porque cómo no va a ser radical que en la estrategia climática a largo plazo de Chile documento público del ministerio de medio ambiente se señale que al 2035 100% de las ventas de vehículos nuevos terrestres de categoría liviano y medianos son cero emisiones qué medida más radical que esa de agresión a la innovación porque aquí tenemos que tener algo súper claro si es que las personas si los empresarios si los creadores de riqueza ven que efectivamente es mucho más efectivo valga la redundancia si es más efectivo si es más eficiente si es más barato y económico además la utilización de autos eléctricos que pueden ser muy cómodos y que pueden contribuir en cierta medida al medio ambiente la misma destrucción creativa es aquella que debiese ser la encargada de que el combustible los automóviles a diésel pasen a la historia pero no una normativa radical que venga a decir no 15% de combustible cero emisiones al 2030 al 2035 100% alcanzar al 2050 al menos 60% participación de vehículos cero emisiones en el parque particular y comercial de automóviles eso es una medida radical y además lo que no consideran los ingenieros sociales en esta materia es que tienen una tremenda arrogancia porque nosotros con lo cambiante que está el mundo no podemos prever lo que va a pasar en 20 30 años y eso probablemente tengamos una solución mucho mejor para transportarnos en 10 años más y no con normativas que vienen a destruir un sector de la economía y aquí no hay que ponerse en el lado de que tú eres propietario o antipetróleo o pro energía eléctrica o pro molinos de viento el tema está en que cuál es el rol de los líderes políticos en tanto estas materias y que yo sepa este informe de estrategia climática de largo plazo no fue consultada a nadie bueno eso es clave lo que estás diciendo y además que hay una serie de estudios que están saliendo que muestran que esta famosa energía renovable es mucho pero mucho más contaminante de lo que la gente piensa incluso es mucho más dañina el daño que bueno vamos a hablar de todo eso en un programa especial con Douglas Pollock que se ha especializado en este tema porque mucha gente si escucha esto por primera vez va a decir pero que está hablando vamos a fundamentar eso como siempre lo hacemos aquí en el canal pero no es tan no es la panacea que se está vendiendo todo este tipo de soluciones al final al final se trata de se trata de eso y muchas de las soluciones que venden como ciencia de ciencia no tienen absolutamente nada porque como dices tú hay una una desesperación por controlar el futuro una desesperación por controlar como se llama la evolución humana la manera en que la especie va a evolucionar digamos que es una evolución dirigida a lo que están haciendo tratando de haciendo alteraciones al ADN utilizando tecnologías como el CRISPR bueno el transhumanismo todo ese tipo de cosas que les recomiendo ver el programa con Miclos Lucas que tenemos aquí Lucas para que puedan ver de qué se trata todo esto porque es parte de lo que está viviendo el mundo hoy en día de las transformaciones que está viviendo vamos a un pequeño corte y ya volvemos quédense atentos nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo es muy probable que si nos has apoyado económicamente si has compartido el video le has dado like tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo 5 dólares mensuales o 3.500 pesos chilenos para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes en la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com muchísimas gracias y gracias por tu apoyo bueno estamos aquí de vuelta hablando hoy día con Andrés Barrientos que les recomiendo un programa ¿te acuerdas cómo se llamaba ese programa Andrés que es muy bueno para poner en contexto sería un muy buen programa que la gente escuchara antes de este programa cierto ese programa que hicimos juntos que creo que se llamaba un mundo sin alma no recuerdo el título completo pero algo de un mundo ese es una muy buena introducción para lo que estamos hablando hoy día así que yo invito a la gente a que vea ese programa que tuvo muy buena recepción y que explicaba cierto cuáles eran los planes del Foro Económico Mundial cómo se iba a transformar la vida de las personas ¿te acuerdas que mencionamos ahí el tema de lo que pasaba con las áreas rurales las parcelaciones por qué le estaban poniendo como se llama atajo a todo este tipo de desarrollos de ir en búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas bueno todo eso ya está pasando hoy día amigo y no fue hace mucho tiempo que hablamos de eso así que creo que es un programa muy relevante si si no me equivoco se llamaba ese programa el gran reseteo un mundo sin alma así que ahí lo pueden buscar también menos mal que me diste el torpeo el gran reseteo un mundo sin alma les recomendamos ese 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 programa ¿qué te parece si si nos vamos ahora a ver bueno eso es un poco lo de corto plazo cierto lo que lo que dijimos pero también están estos riesgos porque vimos recién los riesgos riesgos globales de medio plazo según estas advertencias por supuesto entre comillas del foro económico mundial pero veamos cuáles podrían ser los riesgos globales de largo plazo cierto algo que se denomina policrisis ¿qué sería esta policrisis que tú me dijiste que tocáramos hoy día aquí en el programa? si vamos a ir entrando en esa materia vamos a proceder ahora a enumerar algunos de los de los elementos de largo plazo que nos advierte el foro económico mundial y que en términos de cambio climático está la falta de mitigación y el fracaso de la adaptación entonces se están poniendo acá el parche antes de la herida por los compromisos climáticos que probablemente no se van a cumplir al 2030 que eso puede ser una buena noticia lo otro que se señala es que fuertes desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos obviamente es algo que eso ocurre siempre pero lo sitúan como algo de extrema gravedad pérdida de biodiversidad colapso de ecosistemas la migración involuntaria a gran escala wow involuntaria entre comillas así lo ponen ellos involuntaria sí exacto increíble y crisis de los recursos naturales que claramente también se está viviendo hoy la erosión de la cohesión social y la polarización que lo habíamos hablado la polarización y también la ciberdelincuencia generalizada y los problemas de la ciberseguridad la confrontación geoeconómica y los incidentes a gran escala en daños medioambientales esos son los puntos que nos están tocando y instalan instalan hay fotos anticipadas instalan el concepto de de los nuevos futuros el escenario de poligrisis entonces lo que vamos a vivir dentro de de esta década por así decirlo es un concepto de que dado que tenemos tantos escenarios de riesgos es correcto llamarle que vamos a vivir una policrisis el informe no especifica muy profundamente lo que es una policrisis pero en general lo que muestra básicamente es que dado que tenemos tantos riesgos y que son relevantes vamos a tener un escenario de policrisis y tenemos que aprender en este caso nos dice el informe aprender a vivir en esta variabilidad de que ya no hay normalidad por así decirlo ahí está la nueva normalidad ahí le sirve el término resiliencia que tanto 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 promueven ahí entraría pero aceitado así es qué decir impresionante impresionante a mí me cabe una pregunta antes de que sigas desarrollando el tema porque sabemos dos preguntas te voy a hacer la primera hablan del riesgo de una guerra civil porque aquí las políticas que están adoptando ya lo dijimos nos están conduciendo prácticamente a una ruptura del tejido social donde no hay Estado donde el Estado no aplica la ley donde no hay una constitución vigente ya a esta altura porque han dejado todo en cuestionamiento no hablan de ese tema por ejemplo sí mira el informe hay una parte también donde señalan que obviamente los países que tienen las democracias más sólidas no tienen un alto riesgo de tener problemas de guerras civiles China pero sin embargo hablan me imagino ese es el modelo de democracia sólida claro no lo dicen específicamente pero lo que sí muestran es que dicen que es algo lógico es dado que aumenta la polarización esta radicalización de posiciones podría provocar cierta amenaza de violencia política crímenes de odio o protestas violentas o guerras civiles de hecho eso lo dice el informe en uno de sus capítulos cuando habla cuando se refiere precisamente a la polarización social entonces dado que existe una polarización social relevante si eso sigue incentivándose podemos llevar a escenarios de eventuales guerras civiles si lo menciona de hecho es parte del informe bueno ok ¿cómo pretenden según lo que lo que tú viste qué crees tú porque esto es una pregunta abierta no sé si lo lo pudiste ver pero esa parte a mí me interesa mucho ¿cómo crees tú que pretenden controlar eso? esos factores de riesgo porque si se derrumba todo el sistema ¿cierto? va a caer en una anarquía va a ser la ley del más fuerte y ellos van a perder el poder ¿cierto? van a perder el poder ¿cómo crees tú que van a balancear esta demolición controlada? porque finalmente es eso esta demolición controlada donde ellos en ese escenario aún queden con el poder me refiero con ciertas estructuras funcionales del estado que van a estar trabajando para su agenda con ciertas empresas que no van a ser pymes y no van a ser pequeñas y medianas empresas y no van a sufrir todo esto y van a seguir trabajando para su agenda con una clase social pobre donde ya no exista clase media que van a estar esperando ahí el bono van a estar esperando el sueldo universal etcétera ¿te has preguntado eso? ¿cómo crees tú que van a mantener el que piensan hacer ahí para mantener el control en una? porque ahí estamos en la punta de una cuchilla ¿cierto? ellos en realidad y nosotros también sí ahí me gustaría remitirme a la evidencia como para responder directamente a eso yo lo que creo según lo que veo dentro de los distintos informes reportes y narrativas del foro es que lo que buscan es la transformación digital radical de la sociedad entonces dado que la transformación digital es tan relevante para todo que hacer político económico social las estrategias de digitalización son aquellas que van a permitir controlar estas medidas y por qué quiero decir eso porque además el mismo informe si bien no habla de las soluciones sino que habla de los riesgos por eso se llama global risk report tiene una cosa bien interesante que en las en las partes donde habla de la de la educación social hay elementos que muestran como que las autocracias y las democracias tienen la misma relevancia y desafío existencial ojo desafío existencial para la división y las polarizaciones entonces toma tanto las autocracias como las democracias en el mismo paquete para analizar los problemas de inmigración género derechos reproductivos etnia religión secesión y anarquismo super interesante super interesante anarquismo también lo tienen considerado si también como parte de las protestas de hecho en el informe de las en la parte de las interconexiones de los riesgos hacia la erosión social muestra ataques terroristas problemas que hay dentro del estado colapso del estado como parte del mapa la migración involuntaria también los costos de la vida que producen protestas sociales el deterioro mental de la salud de las personas eso también es importante y obviamente la inequidad digital que ahí volvemos a este tema de el control de la información que hoy obviamente la autocracia o la dictadura del partido comunista en china tiene mucho que decir respecto a esta materia bueno de hecho una de las cosas que más ha promovido la fundación entre otras la fundación gates cierto es por eso que usted por ejemplo que no tiene que ver directamente con esto pero ellos hablan de la inclusión digital como una manera cierto de conectar todo el mundo a un documento electrónico cosa que hoy día no es real entonces ahí dicen que tienen que darle porque ahí viene el engaño pues amigo mío derechos prácticamente digitales para las personas en nombre de la inclusión de que no pueden dejar nadie atrás entonces ahora usted tiene que enrolarse con un número para que para que ese derecho sea efectivo para usted cierto para reclamar lo que a usted le pertenece y por supuesto por eso hoy día hay unas facilidades tremendas creo yo también esto es parte de lo mismo para que tú puedas abrir una cuenta bancaria simplemente haciendo un par de clics y con un sistema de reconocimiento facial hoy día prácticamente todos los bancos en Chile sin ir más lejos se puede ver que tienen ofertas interesantes de sistemas de cuenta corriente sistemas de cuenta vistas que antes eran impensables que por supuesto pueden ser una gran solución para alguien que no tiene como cierto no tiene como que le puedan pagar su sueldo de manera electrónica o hacer ciertas transacciones pero a la vez creo yo que todo va en dirección a este sistema de digitalización del ser humano conectar el ser humano desesperadamente a la nube para que la nube cierta esta inteligencia artificial finalmente Skynet una especie de Skynet termine controlando al ser humano exacto claro si como tú decías todo eso es lo que está ocurriendo y lo que tenemos que situar en contexto esto es que efectivamente aquellos que hablan en nombre de la democracia hoy son aquellos que tienen aspiraciones realmente no democráticas y esa es la pregunta ética sobre esta materia yo recientemente terminé de leer el texto de como mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt y uno ve si bien tengo muchas críticas a ese texto y también el enfoque que le hacen obviamente cargado hacia las izquierdas uno ve que efectivamente como mueren las democracias se da principalmente cuando no existe una legitimación del adversario político dentro de un marco constitucional que efectivamente los líderes políticos dicen que van a cumplir entonces yo creo que esa es la raíz también fundamental de por qué hoy tenemos tanta desconfianza del sistema político cuando primero los políticos no se circuncriben radicalmente a lo que dice la constitución y las leyes eso genera desconfianza segundo que los mismos políticos hoy pareciera ser que no están preocupados del bienestar de los ciudadanos con políticas que sean efectivas que se implementen con estrategias de mediano corto y largo plazo y que tengan una repercusión entonces vemos personas que parecieran tomar ideas de algún lado en este caso por ejemplo las de foro económico mundial y simplemente firman y van votando 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 y haciendo mucho más complejo el sistema legal sistema tributario el sistema de vida que permite a las personas obrar en libertad y eso claramente si los mismos políticos que están en el sistema no respetan los alcances de sus constituciones vamos a tener y vamos a seguir teniendo problemas dentro de la convivencia civil si eso pasa también a todo nivel mira lo que pasó en Chile con el triunfo claro lo que pasó en Chile solamente con el triunfo el rechazo es un excelente ejemplo y que partido político hoy día no hubiese querido cosechar a esa gente cierto pero sin embargo tienes partidos que no les interesa que no les interesa las demandas de esas personas porque un partido realmente que hace un trabajo político de verdad estaría preocupado de cosechar imagínate cuántos millones de votos fueron y haberse arrogado la representación de esas personas la defensa de la democracia a toda costa y tenían el respaldo de la constitución para poder hacerlo y ahí es donde empieza la desconfianza porque tú te preguntas ahí qué tipo de partido político no le interesa reclutar votantes cierto y cuando estamos hablando de una proporción gigantesca y donde estamos viendo que los problemas están latentes en la calle la gente está demandando esas soluciones pero siguen trabajando para una minoría y ahí entra la desconfianza cierto entonces y además siguen con una retórica de dividir de dividir los grupos dividir a las personas dividir cierto con el con el con el pánico y bueno todo eso genera desconfianza exacto y ahí me gustaría volver también ese tema respecto a la legitimidad porque los críticos de los liderazgos que pareciera parecieran asomar con con una solución a ciertas materias con terminar con estas agendas radicales en estas materias tanto climáticas de género etcétera son vistos como líderes que no creen en la democracia muchas veces y en realidad el sistema está deslegitimado antes previamente son las mismas personas que promueven estas políticas radicales que son las que permiten que aparezcan líderes que realmente digan mire sabe que estos caballeros que están promoviendo ese tipo de políticas son unos tipos que realmente no creen en el bienestar de los ciudadanos en la libertad claro no creen se están saltando la constitución se están saltando la constitución y la misma ley entonces que esperan volvemos a lo mismo que hablamos antes quién está promoviendo esto entonces eso es algo que hay que tener bien en consideración porque muchas veces a liderazgos como puede ser Jai Bolsonaro lo trataron de antidemócrata sin embargo promovió más la libertad que cualquier otro líder político en latinoamérica y así esta agenda global con medios de comunicación incluidos obviamente presionan para generar este tipo de narrativas entonces hoy vemos esta discusión vaga de crear un polo llamado extrema derecha derecha radical ultraderecha en la cual muestran como que todas las fuerzas de reacción que se oponen a esta agenda radical son radicales que agrede el sistema democrático lo cual no necesariamente eso es así más aún yo no sé por qué bueno uno entiende por qué pero en realidad uno ve cómo estos grupos radicales se muestran de un velo de democracia cuando en realidad son ellos los que han quemado las calles en New York por ejemplo en Portland que destruyeron con el Black Lives Matter en Chile que destruyeron nuestro país quemando distintas instituciones religiosas públicas privadas lo que ha ocurrido en Ecuador lo que ha ocurrido en Perú etcétera entonces hay que saber muy claro entender cuál es el adversario o enemigo político en estas materias que no vienen a imponer desde una agenda top down es decir de arriba hacia abajo y que además es validada por todos los agentes o cuerpos sin órganos como le llama Guattari Deleuze en la revolución molecular en estos colectivos que tratan de ir minando el sistema de convivencia social en todas estas radicalidades que se que se muestran como democráticas cuando lo que menos tienen es de democrático claro que sí hay que ver ahí en qué punto el foro económico mundial porque me imagino que también lo dice ¿cierto? en qué momento se va a necesitar allá un gobierno autoritario ¿cierto? autoritario porque ahí van a empezar con la cuestión del autoritario que la democracia ya no es necesaria porque eso te lo aseguro que van a tener que o sea están pensando en llegar a ese punto porque van a necesitar controlar y para poder controlar el caos van a necesitar el uso de la fuerza van a necesitar a los militares en la calle ¿cierto? van a necesitar todos los sistemas de mando de control todo ese tipo de cosas del estado a disposición de poder controlar el caos así que ellos por eso también hablan de que hay que prepararse ¿cierto? para un mundo más descontento no sé cómo le pone el señor Schwab y hay que prepararse para un mundo donde hay mucho descontento exacto un mundo más hostil si no me equivoco es el que habla exacto hostil sí bueno yo para ir cerrando yo creo que hay que mirar con muchos ojos yo creo que eso obviamente es un panorama para un programa completo eso eso me gustaría lo que está trabajando sería bueno que hiciéramos un programa sobre eso sobre esta caída esta demolición controlada cuáles pueden ser los escenarios que podría pasar porque es algo que yo no he visto que se haya explotado que se haya hablado de esto y se haya analizado en profundidad sería muy interesante poder tener esa premisa y hacerlo junto sí yo creo que aquí también para los quienes nos escuchan es importante ver las dinámicas que se están dando internamente en China y también a través del soft power del partido comunista chino como está logrando penetrar en los distintos continentes como sin siquiera tocar un nativo dentro del sistema democrático de los países occidentales a través de la infraestructura del mismo soft power de los institutos confucio de sus dinámicas de sistema control ellos están penetrando en la sociedad comprando la deuda de los estados unidos etcétera están penetrando hacia mostrar que el sistema democrático liberal como lo hemos conocido sobre todo en el apogeo de los años 90 2000 es inferior para ellos a su sistema y su sistema queda muy bien claro creo que en el programa anterior lo habíamos comentado los 100 años del partido comunista chino en el cual Xi Jinping hace énfasis en que el socialismo con particularidades chinas es el motor del nuevo mundo así que ojo ahí que eso yo creo que es relevante lo dijo Justin Trudeau mi modelo es china me encanta admiro a Xi Jinping lo dice el foro económico mundial sin mencionarlo tan abiertamente todos sabemos que el modelo que quieren es china sabemos lo que está prevenzando el gobierno de Chile en este momento cuál es el modelo el modelo es china ideal para que se mantengan los políticos en sus cargos muchos de ellos robando y de manera eterna cierto y sean estas elecciones estas modificaciones constitucionales para que estén ahí persecula seculorum porque después de tantos crímenes no van a poder caminar un día en la calle y ellos lo saben así que la única manera es perpetuarse en el poder y quizás hacerse inmortales como dice el propio Schwab cierto que quieren controlar hasta hasta la muerte pero ese es tema para otro programa yo quiero agradecerte no sé si quieres dar algunas palabras de cierre nos queda un par de de minutos muy poco pero sería bueno escuchar tus palabras de cierre aquí en el programa sí muchas gracias Carlos yo lo que diría principalmente es un resumen breve de lo que vimos el día de hoy importante estar al tanto de las dinámicas macroeconómicas globales y financieras lo que está ocurriendo con la Reserva Federal con la discusión del techo de la deuda en los Estados Unidos que es terrible y también con la pugna China Estados Unidos súper relevante segundo ver también las dinámicas de los informes que están publicando constantemente en el Foro Económico Mundial en lo cual muestran distintas ideas y narrativas que se van instalando también en el sistema político local y ahí a todos los que nos están escuchando en América Latina principalmente ver cómo se relaciona los discursos políticos de sus políticos locales con esta narrativa global porque es súper importante a veces no nos damos cuenta pero lo que nos dice un político de derechas o de izquierdas en nuestros países está tomado de esta agenda y no es más que ninguna idea innovadora de estas materias y muchas veces la agenda va pasando de país en país para que lo vayan viendo desde esa mirada crítica y lo último un spoiler y el tema también de publicidad autopublicidad que es les pido que puedan ingresar a mi canal Perspectiva Austral que es nuevo estamos partiendo un canal tiene una complicación súper importante pueden mantenerlo trabajarlo pero ahora estoy en la fase de buscar seguidores en esta materia así que mis disculpas Carlos por tomarme esa atribución pero invitarlos también a ingresar a mi canal de hecho era lo que te iba a decir lo que le iba a recomendar a la gente era justamente eso pero lo había dejado para el último minuto para el llamado a la acción ¿cierto? para el CTA así que los invito a todos a suscribirse al nuevo canal de Andrés Barrientos que se llama Perspectiva Austral lo pueden encontrar en YouTube pero vamos a hacer las cosas más fáciles Andrés y vamos a dejar en la descripción del video ¿cierto? vamos a dejar el enlace para este canal así que pinchen la descripción y van a encontrar ahí el enlace para que hagan para que se hagan clic ahí y se puedan suscribir al canal y por supuesto activen la campanita con todas las notificaciones tus libros ¿dónde los pueden encontrar Andrés? y además estás trabajando en otro libro cuéntanos un poco de eso porque es muy interesante tu trabajo sí gracias Carlos también por las menciones y todo mira tengo yo actualmente tres libros publicados unos en coautoría uno personal y ahora estoy trabajando uno próximo y los libros en digital está en Lo Vivo Venir en el cual hago un análisis de la insurrección chilena en clave latinoamericana está en Amazon que se lo pueden comprar en digital en cualquier parte del mundo y en físico pueden encontrarlos en por ejemplo el de Nueva Derecha está en www.nuedaderecha.cl o también en las principales librerías de Chile que es Antártica y Feria Chilena del Libro y el otro libro que es Zonas de Libre Comercio Desafíos para un Chile o de Moderno ese también lo pueden encontrar en Busca Libre o en Mercado Libre también perfecto ahí 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 lo tienen vamos a dejar los enlaces también para los que quieran adquirir los libros de Andrés Barrientos Andrés muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos los que siguen el canal y a todos los que nos apoyan y hacen posible esta esta labor este es un canal que se financia con el apoyo de todos ustedes y agradezco muchísimo a toda la gente que se ha ido sumando a Patreon a Flow a Buy Me A Coffee a Revenue que también es una alternativa que tenemos a la gente que nos apoya mensualmente bueno si quieres ser parte de esto y quieres unirte a esta lucha hacer algo concreto que puede ayudar a traer más invitados a mejorar las capacidades técnicas del canal y una serie de cosas más bueno puedes hacerlo siguiendo los enlaces que están en la descripción del video vas a poder encontrar todas las maneras para poder apoyarnos tremendamente agradecido por eso le doy las gracias a toda la gente que se viene integrando también al canal y pasar un aviso me preguntó una persona no recuerdo el nombre antes de irme me preguntó por dónde iban a ser las charlas de Miklos Lukács en Chile así que les recomiendo entrar a sus redes sociales pues yo no estoy al tanto de toda esa información solamente la sabe él sabe los detalles así que pueden encontrar esa información en sus redes sociales busquen sus redes sociales en el último video que hicimos con él en la descripción del video tal como les dijimos en el video están las redes sociales del pinchan ahí y van a ver todas las jornadas que van a tener que va a tener en Chile acaba de lanzar un video creo que está en el canal de Telegram aquí de Contra Cultura busquen Contra Cultura TV en Telegram y van a poder encontrar ahí también un video que está publicado por él y él ya anunció su llegada a Chile así que eso es para los que me preguntaban sobre eso nos vemos en un próximo programa que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima chao chao